¡Un, dos, tres! ¡Y a la hora de poder! Pues hoy hemos venido a la playa de San Juan de la Arena a recoger plásticos y prácticamente todos los residuos que nos encontremos. Hace años medio ambiente, los animales... Encontramos esto que es un plástico azul, luego botellas llenas de Coca-Cola y luego también encontramos el cuerpo de una muñeca. Sí que nos explicaron un poco que con el viento y tal que iban a venir más piezas de plástico y tal. La verdad, nunca habíamos visto una playa tan llena de plásticos y esperamos que los podamos limpiar todos. Nos sentimos bastante bien, nos sentimos que estamos informando a la demás gente de lo que está pasando, que llega al mar y dentro de poco ya va a haber más plástico que mar, yo creo. Hemos visto trozos de plásticos y como cosas que sueltan los barcos y botellas y las recogemos para que esté todo más limpio. Tenemos tres bolsas, ¿no? La grande, que es donde metemos todo aquello que no sea de plástico, la pequeña, que la tiene una de mis compañeros, la de cosas pequeñas, que la tiene una de mis compañeras, que es para las cosas de plástico pequeñas, y otra que es la de para cosas grandes. Pensamos que iba a haber menos plástico. Está bien que en este caso un colegio de Oviedo se conciencie y colabore en este caso de una manera simbólica también a la limpieza, porque en realidad nosotros aquí desde el ayuntamiento siempre se entendió que en este caso, en esta playa concreta, es un problema regional, porque son los residuos de prácticamente el centro de Asturias, los residuos que acaban cayendo al río, o bajando por el río y se depositan aquí en la playa.